¿Jimin siguió accidentalmente a su hermano menor en Instagram? ¿Y ambos salieron juntos a pasear por Busan y fueron vistos comprando en una tienda Puma? Bueno, vamos a averiguarlo en este video. Pero antes de eso, asegúrate de suscribirte al canal para más actualizaciones sobre K-Pop y BTS, volvamos al video. Justo después de que BTS fuera de descanso temporalmente, los hemos visto viajar por todo el mundo y tomarse todo el tiempo para ellos mismos para disfrutar y relajarse y divertirse un poco, porque habían estado trabajando muy duro día y noche sin parar y no se habían tomado ningún tiempo para relajarse. Así que ahora que por fin se están tomando un tiempo libre y descansando, al mismo tiempo que exploran sus carreras en solitario, nosotros estamos aquí para apoyarles plenamente en el segundo capítulo de sus vidas y de su carrera. Y estaremos con ellos en cada paso del camino sin importar que todos los miembros hayan estado extremadamente ocupados haciendo sus propias cosas, y algunos lo han hecho. Incluso han vuelto a sus ciudades natales para pasar tiempo con sus familias porque no habían tenido ninguna oportunidad de pasar con sus familiares y sus hermanos en absoluto. Jimin tomó la iniciativa y decidió volver a su ciudad natal, Busan, donde vive su familia y también tienen una cafetería allí. Jimin es bien conocido por visitar frecuentemente a su familia y a menudo es visto por muchas fans en Busan, paseando y en muchos lugares lujosos y caros, y lugares famosos también. Y justo hace unos días fue visto por ARMY comiendo en un centro comercial donde también estaba comprando en tiendas como Fendi y Puma, en Busan y él estaba allí con su hermano menor Park Hee-jun. Él, el hermano de Jimin, también lo publicó en su Instagram. Y sí, ¿has oído bien? Jimin tiene un hermano pequeño y es unos años menor que Jimin y también es una celebridad porque tiene más de 100.000 seguidores en Instagram. Y solo sigue a su hermano Major Jimin. Y hace poco Jimin accidentalmente también lo siguió en Instagram al igual que Taeyeon siguió a Jenni, pero Jimin solo lo siguió a él. Estamos como literalmente dos segundos y luego lo dejó de seguir inmediatamente. Pero por suerte algunas ARMYs lo notaron e hicieron vídeos y tomaron capturas de pantalla. Y los vídeos se están volviendo muy virales en Twitter. Y luego de eso, los seguidores de su hermano explotaron y obtuvo más de 100.000 seguidores en una hora y hace unas horas. El hermano de Jimin publicó una historia en su Instagram y es un vídeo del famoso perro de Taehyung, Jotan, que se está quedando con él desde que Taehyung estuvo fuera del país en París y hoy, hace unas horas. Jimin también publicó una selfie con J-Hope porque también estaban pasando el rato juntos después del lanzamiento de su canción y Jimin publicó una foto. De J-Hope, para apoyarlo, no publicó una historia, pero en su lugar hizo un post para mostrar su apoyo a J-Hope con su nueva canción More, lo que demuestra lo amable que es Jimin. Y bueno gente, hasta aquí llega el vídeo, muchas gracias por verlo hasta el final. Antes de despedirme enviaré un saludo a unas personas geniales que vieron el vídeo anterior hasta el final y comentaron una estrella o me pidieron un saludo, así que un saludo para Juanita, Xiomara, Candy, Nezuko, Ari, Sofía, Andrea, Joengri y Mikayongi. En serio muchas, pero muchas gracias. Si quieres que te envíe un saludo al final del próximo vídeo no olvides comentar una estrella. Y bueno, hasta la próxima, Sarañi.